Muchos me decían loco, muchos ignoraron lo que yo les decía, les decía, Shedinja es un gran pokémon, y todo el mundo decía, deja de no tener ese Shedinja, no sirve de nada, un golpe de lo que sea, un pek lo mata, pero no, yo seguí, seguí ferviente a mi deseo incontrolable, de que sabía que un día Shedinja me iba a ser bastante útil, y aquí está la prueba, he pasado todo el juego básicamente con la misma Shedinja que atrapé en el bosque, en el bosque de Petalburg, ahí, y lo he estado entrenando, y pasé grandes momentos que quedaron marcados aquí, y les explicaré cada uno de ellos, desde el inicio, en mi bella casa, como saben, mi padre, el líder del gimnasio, se mudó acá, y ahí fue donde atrapé a Mudkip, o me lo regaló el profesor, y vencí al Puchillena, el Puchillena que me estaban dando, y lo maté, sí, ahí, conocí a mi, ¿qué diablos es eso?, ¿novia? eh, yo creo que aquí iré conmigo, ok, ahí le ayudé al peloncito ese a atrapar a su Raltz, el pobre bruto ese, que estaba confundido, no sabía qué hacer en su vida, yo lo atrapé, y ahí, eso, batallé contra unos uspas, creo yo, en algún momento de mi vida, ajá, eso era cuando tenía mis dos clubs, puchica, qué momentos aquellos, yo tenía mis dos clubs, qué prefirieron ustedes, cuéntame en sus comentarios, ahí está mi nincada, le dije que ese era mi nincada, ese era el nincada que fue mi chedinja, puchica, momentos, ahí está, cuéntame ustedes, qué prefieren, beautify, beautify o dos clubs, en lo particular, yo prefiero dos clubs, por ser tipo de nene, y porque con eso envenenaba a la gente, con el otro solo confundí, ahí está mi nincada, mi nincada, que lo venció a todos por ser tipo rock, tipo tierra, neutral contra eléctrico, ahí está mi nincada, ven que les digo, tener un nincada realmente soluciona mucho las cosas, ¿qué quiere decir un chedinja?, soluciona bastante las cosas por el moveset que yo ocupaba, ahí está el pirata barba roja, barba azul, miren yo sé que ya no he hecho videos últimamente, pero tienen que entenderme, mi vida no ha estado haciendo muy, uy ahí está, creo que con un wargan lo maté, mi vida no está siendo fácil, por así decirlo, así que les pido me disculpen, un turco, ok, no recuerdo esa pelea, este, mi vida está siendo un poquito difícil, con todo lo de la U, tengo trabajos por todos lados, ahí está mi Vigoroth, es cierto, yo tengo un slacking ahorita que fue mi Vigoroth, esa cosa de retaliate por doquier, en la nuca todos, ahí estaba Laties y Laties, pues sí, como les decía, tengo varios videos, tengo muchos videos y Don Tamal va a estar muy enojado conmigo, porque no he subido ninguno de los que yo he hecho con él, el último fue, ¡venca! ¡ay! eso fue una batalla épica, ¿por qué? porque la Altaria, el único ataque tipo volador que tenía era Roost, y estaba spawneando eso como loco, y yo solo tenía Shadow Sneak y con eso lo estaba matando, y lo logré vencer al final, se le acabó el PP de Roost, y solo tenía ataques tipo normal, y no me hacían absolutamente nada, ¿ven por qué? me encanta el Shedinja, ahí está mi slacking, me fue la gran puchica con tantos ancudos, como les iba diciendo, este Don Tamal va a estar enojado conmigo porque no ha subido ninguno, y nos han quedado geniales, ¡ay! ¡ven que Shedinja! esa fue otra técnica que yo hice, este, por desgracia a mi suempa le enseñé surf, y ocupe surf, y como Shedinja tiene la Wonder Guard, no le hacía absolutamente nada, ¡va! esa es otra cosa genial que hice con Shedinja, con el Gran Duel, ya le voy a explicar cuando, cuando aparezca, pero sí, Don Tamal, subiré tus videos, te los prometo, te los prometo, nuestros videos los subiré pronto, eh, tengo el de Sonic 2, la parte 2 de Sonic Adventure, así que ya lo voy a subir, eh, con, ahí está, ¡ven! atrapé al Grondo con mi Shedinja, ¿qué ocupaba? ocupaba Grudge, justo cuando yo pensaba que me iba a tirar la Plum, el único ataque que afectaba a Shedinja, entonces, se le acababa el PP, no tenía otro ataque que me podía hacer daño, y con eso ocupaba solo Fall Sweep, Fall Sweep lo escribiría por ahí, y así lo maté, y ahí estaba mi Gira Cruz, gracias Don Tamal por ese Gira Cruz, fue muy útil para mí, lástima que ahorita lo tengo fuera de mi equipo, pero gracias, gracias por el Gira Cruz, este, y, esa fue otra batalla genial, no Mega Evolution era Swamper, porque ya lo había ocupado de la Mega Evolution en mi Gira Cruz, y, como murió, perdí la Mega Evolution, así que solo ocupaba esas cosas como Muralla, era Giga Impact, tras Giga Impact, tras Giga Impact, y en cada Giga Impact, tenía que ponerle una, una Hyper Potion, para que reviviera, y aguantaba los Giga Impact, se quedaba al final con solo 13 de HP máximo, y no tenía Earthquake, por eso no lo pude matar, pero fue genial, bueno, esto ha sido todo por ahora, por, y, ahí fue como nombré, porque, bueno, tener un Shedinja de vez en cuando, a mí me encantan los Shedinjas, son de mis Pokémon favoritos, por lo menos de joven, ya que mi Pokémon favorito de todos es Caterpie, y, fin, bueno, espero hayan disfrutado, el pequeño video, perdonen por la calidad, y nos veremos, en, el siguiente, hasta la próxima.